Leroy Barragán, oficial mayor del estado, explica alguno de los retrasos por el cual estas dos dependencias como lo es Contraloría Interna y Catastro, no ha finalizado el proceso de mudanza, que estaba programada para estas fechas. Estamos en el proceso ya de la mudanza final de lo que es el complejo de ciudad-gobierno, habíamos comentado que para esta semana tendríamos las primeras dos dependencias listas para mudarse, que serían la Contraloría del estado y la dirección de Catastro. Para este momento solo, para el día de hoy solo nos falta que nos entregue la empresa los elevadores de esas dos dependencias ya aprobados y funcionando, en eso están trabajando, de tal suerte que nosotros para el día de jueves, viernes, tendríamos ya al 100% listos esos dos edificios. Al cuestionarlo sobre los servicios que ofrecen estas dependencias, el oficial mayor del estado respondió. Estamos buscando que solamente sea uno o dos días los que estén cerradas estas dependencias de servicio al público y anunciarlo oportunamente para que la ciudadana sepa donde en lo subsecuente tendrá que ir a hacer sus trámites y pues recordemos que también los kioscos, todos estos tienen que cerrar esos espacios de uno o dos días. Gobierno del estado dejará de pagar dos millones de pesos de renta solo por estas dos dependencias y tienen hasta el último de septiembre para entregar los edificios. Bueno pues la de Contraloría estaba pagando 150 pesos masiva al mes, se pagan cerca de dos millones de pesos de arrendamientos por mes, esos ya están, los contratos están hasta el último de septiembre para no tener el tiempo de hacer la mudanza. Y en su caso también entregar los edificios a sus respectivos dueños con las adecuaciones que conlleve el contrato original que se hizo al momento de hacer el arrendamiento. Leroy Barragán explicó alguna de las ventajas que se tiene el que todas las dependencias emigren a ciudad gobierno. Habrá un solo sistema que controlará a toda ciudad gobierno, ahorita todas las dependencias o la gran mayoría tienen su propio sistema, unos tienen un internet de uno, otros de otro, etc. Acá va a ser uniforme, una sola telefonía, un solo sistema, un solo internet y será controlado desde una sola oficina. Como todo el complejo será así, si alguien quiere depender, será alguna modificación interna en el edificio, tendrá que ser coordinado por esa oficina y no se va a permitir modificaciones sustanciales en ninguno de los edificios. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Cristian Castillo.